Hola, buenas madrugadas a todos Bueno Yo no tengo nada en contra de nadie Yo vivo mi vida Pero por qué tanto bullying Por qué tantas mentiras Por qué tanta incitación al odio No entiendo Pero sí lo entiendo en realidad Y sé de dónde provienen estas cosas Y lastimosamente hay gente que No logra entender Cuál es el punto final de la situación De hacer daño gratuitamente Pagar a gente para hacer daño Increíble es Tomen conciencia Tomen conciencia Tomen conciencia Tomen conciencia Tomen conciencia Tomen conciencia